Estoy embarazada. ¡Socorro! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Nos invaden! Estoy embarazada. Están por todas partes. Es abrumador. Te echo de menos de ti. Y lo peor de todo. Tengo un montón de sentimientos distintos. Son tan monos. ¡Dios! Mother Family, especial Babyborn. El miércoles a las 10 y media en Neox. Ya lo verás tú mismo.